¡Aplausos! ¿Y la propiedad es...? No, son de la... Bueno... ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Aquí estáis? Sí... Mira... Los que decías que sí tenían palacio... Son los que tienen palacio... Mira, es la reina de ti... Me ha gustado, me ha gustado... ¡Oye! Se lo lleva a mí... Está riendo, ¿verdad? Hola... 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.